¿Qué amenaza suponen los cazas estadounidenses F-16 para la fuerza aérea rusa? ¿Por qué los pilotos de cazas estadounidenses F-16 se verán obligados a evitar el combate aéreo? Los países de la OTAN planean acelerar la transferencia de cazas estadounidenses F-16 a Ucrania. El jueves 11 de julio, el ministro de Defensa de Países Bajos lo calificó de tarea importante, y anteriormente el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken prometió que las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirían los cazas este verano, Dinamarca y Países Bajos ya están en proceso de transferirlos. ¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas Rusas contra los cazas estadounidenses F-16 y su armamento? Comparación de las capacidades de combate del F-16 de Estados Unidos y los Su-35S, Su-30SM y Su-30SM-2 de Rusia. Modificaciones del F-16. Los primeros F-16 que recibirán las Fuerzas Aéreas de Ucrania procederán de las Fuerzas Aéreas Danesas y Holandesas. Está prevista la entrega de 20 aviones por parte de Dinamarca y 24 aviones por parte de Países Bajos. Kiev recibirá estos cazas probablemente durante el segundo semestre de 2024. Serán modificaciones de los F-16AM-BM, es decir, no son los modelos más modernos, pero han sido sometidos a medidas de modernización de equipos y sistemas de armas. Además, está prevista la entrega de aviones de Noruega y Bélgica en 2024-2025. Este último país cuenta actualmente con más de 50 cazas F-16, que probablemente serán retirados gradualmente del servicio, y está previsto transferir algunos de ellos a las Fuerzas Aéreas de Ucrania. Noruega, por su parte, ya ha retirado del servicio más de 70 cazas F-16, y algunos de estos cazas se están transfiriendo ahora a las Fuerzas Aéreas de Ucrania. Así pues, es probable que las Fuerzas Aéreas de Ucrania reciba unos 100 cazas F-16 en 2024-2025. La mayor parte de las modificaciones de los F-16AM y F-16BM se produjeron en la década de 1970-1980 y en la década de 1990-2000 se modernizaron en el marco del programa MNU, actualización de media edad. La mayor parte de la flota europea de cazas F-16 se ensambló en fábricas europeas a mediados de la década de 1980. La modernización MNU se completó en gran parte en 2003 y afectó principalmente a los equipos utilizados en misiones de combate. Se actualizó el ordenador principal del sistema de control de combate para mejorar el rendimiento y las capacidades de combate. El radar Westinghausen barra APG-66-V2 se modernizó para tener la capacidad de rastrear hasta 10 objetivos simultáneamente con los nuevos misiles AIM-120 AMRAAM disparando simultáneamente a 6 objetivos. Todos los aviones mejorados recibieron un sistema de navegación por satélite GPS. La principal arma de combate aéreo de todos los cazas F-16 son los misiles de corto alcance AIM-9L Sidewinder con cabezas buscadoras por infrarrojos. A medio y largo alcance se utilizan los misiles AIM-120 AMRAAM con cabeza al buscador de radar activo. Por cierto, los mismos misiles se utilizan en los sistemas de defensa aérea NASAMS. Para el modo aire-tierra los cazas F-16 utilizan una amplia gama de misiles guiados y bombas guiadas. AGM-65G Maverick, GEDU-12, GEDU-24 e incluso GEDU-31 GDAM. El avión en sí es un caza supersónico ligero de cuarta generación con un solo motor y un cañón Vulcan de 6 cañones de 20 milímetros. Es poco probable que los F-16 suministrados a las fuerzas aéreas de Ucrania puedan utilizar el último misil estadounidense de largo alcance NAIM-174B, cuyo lanzamiento demostró el otro día la armada estadounidense. La nueva munición aire-aire se basa en el SM-6, RIM-174, y hasta ahora se ha utilizado en aviones F-A-18E Super Hornet basados en portaaviones durante el reciente ejercicio naval RIMPAC. Puede tener un alcance de más de 300 kilómetros, y hacía bastante tiempo que misiles de esta clase no estaban en servicio en la aviación estadounidense. Su-30SM y Su-30SM-2. ¿Qué puede hacer la fuerza aérea rusa contra los cazas estadounidenses F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania? Los cazas polivalentes rusos Su-30 en sus variantes Su-30SM y Su-30SM-2 son notablemente superiores a los cazas modernizados F-16AM y F-16BM. Los Su-30 forman parte de la Fuerza Aérea de la Armada Rusa y tienen su base, entre otros lugares y en Crimea. Los modelos SM y SM-2 están equipados, respectivamente, con motores AL-31F YAL-41F-1C con vectorización de empuje controlada y son notablemente superiores a los cazas ligeros F-16. El cazas Su-30SM-2 no realizó su primer vuelo hasta 2021 y, entre otras cosas, está equipado con un radar avanzado y un conjunto de armas similar al del caza de superioridad aérea Su-35S. En cuanto a sus capacidades, los Su-30SM y Su-30SM-2 son cazas polivalentes para misiones aire-aire y aire-tierra. Pueden llevar una amplia gama de armas aire-aire, desde el cañón de tiro rápido de 30 milímetros hasta los misiles de corto alcance R-73 y los misiles de medio alcance R-77, considerados en muchos aspectos un análogo del misil estadounidense AIM-120 AMRAAM. La modificación del Su-30SM-2 también puede utilizar el último misil de largo alcance R-37M con un alcance de hasta 300 kilómetros, que anteriormente solo utilizaban los interceptores MiG-31BM y Su-35S. Para atacar objetivos terrestres, el Su-30SM dispone de una amplia gama de misiles guiados de clase táctica, bombas guiadas y bombas con un módulo unificado de planificación y corrección con un calibre de hasta 500 kilogramos. En cuanto al Su-35S, del que actualmente hay más de 100 en las fuerzas armadas rusas, ningún F-16 puede compararse a este avión en términos de capacidades de combate. Actualmente es uno de los aviones más avanzados del mundo en cuanto a capacidades de combate aéreo. El avión posee plenamente la supermaniobrabilidad de la generación 4++, hoy en día es muy probablemente que sea el avión más maniobrable del mundo. Además, está equipado con un potente radar H-035 IRBIS con un conjunto de antenas pasivas en fase y un sistema de control digital a bordo. El Su-35S lleva armamento en 12 puntos de suspensión y utiliza todos los misiles rusos modernos aire-aire R-73, R-77 y los misiles de ultralargo alcance R-37M. Y, al ser un avión polivalente, también lleva armamento de ataque aire-tierra, misiles guiados, bombas, bombas con módulo unificado de planificación y corrección 1PK. Así, resulta que a larga distancia los misiles R-37M pueden alcanzar a los cazas estadounidenses F-16 a una distancia de hasta 300 kilómetros frente al radio de acción de los misiles AMRAAM de 120 kilómetros. Y en combate aéreo cuerpo a cuerpo con aviones sumaniobrables y dotados de una gran reserva de misiles de corto alcance los cazas estadounidenses F-16 tendrán muchos problemas. En consecuencia, lo más probable es que los cazas estadounidenses F-16 eviten los combates aéreos y se utilicen en interés de la defensa aérea en el interior del territorio ucraniano y como plataformas de lanzamiento de misiles de crucero occidentales Storm Shadow y similares. E incluso en esta capacidad la fuerza aérea rusa podrá atacarle con misiles de alcance ultralargo. La única cuestión es la detección oportuna de tales objetivos. Al parecer, esto se resolverá. Un misil, un F-16. Un misil, un F-16.